Comienza una noche de pasión Pasión por la risa Porque llega él con ustedes Sebastián Wildright Y ahora Bernardo Neustadt Y es el anfitrión ¡Buenas noches! ¡Vamos, Eba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos a La Noche Perfecta Aquí en El 13 Un clásico de la televisión argentina ¡No! ¡Hace dos meses que estamos! Fábrica de Canciones Para mí la mejor banda del mundo Acaba de tirar un dato falso Porque dice ¿Produje a Pancho Ibañez? Sí, fui productor de Pancho Ibañez Y lo digo con orgullo Le mando un gran abrazo A Pancho, genio total Que nos llevaba a comer A lugares muy ricos Además de todo lo que aprendí Con Pancho Y me acuerdo su teléfono de memoria Todavía porque tengo Una cabeza enorme En el que guardo cosas A Neustadt no lo produje Tiene que ser cierto Debe ser verdad Incomprobable No Me lo ofrecieron Había que ir a la casa Bernardo Neustadt A producirlo en la radio Y como tenía cuatro Dobermans Dije que no No por cuestiones ideológicas Era por los Dobermans Pensé que no fuiste Porque te dijo Vení que estoy en Maya No, no, tampoco Bien Bueno Fábrica de canciones Pesto homenaje El público hermoso Como cada noche Y el gran Bebe Sanzo Va a presentar A una gloria Que tenemos hoy aquí Como invitado Vamos Bebe Él es un gran actor Su nombre es sinónimo De la telenovela Y marcó a fuego En la ficción nacional Esta noche recibimos a Arnaldo André Se va de Arnaldo No lo creo Pero tiene ochenta Pensar que cuando nació Se va Estaba por cumplir treinta ¡Vamos Arnaldo! Arnaldo 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 Hola Arnaldo Gracias por venir Gracias Gracias a vos A toda la producción Por estar aquí Bueno Un clima increíble acá Increíble Yante Bueno Viste como es la gente Que va a la televisión Están excitados por demás Muchas veces Increíble porque no nos cree nadie No nos cree nadie Bueno Hemos crecido con Arnaldo No porque vivíamos con él Sino porque Lo vimos toda la vida Arnaldo Y lo seguimos viendo Por supuesto Estamos muy contentos De tenerlo hoy acá Tengo una pregunta En una caja fuerte Que ahora la voy a leer Arnaldo Que yo no la conozco La pregunta ¿Así? Pero ahora la vamos a saber Uuuuh Esto me da mucha vergüenza A mí preguntar No, tenés que hacerla Lo decidimos nosotros A la producción Él no sabe cuál es la pregunta Arnaldo Es que vos también No la conoces Vos también declarás cada cosa Arnaldo Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vos sabés Hiciste una declaración últimamente Que Vas a hacer que lo echen, peto Que tuvo mucha repercusión ¿De qué habéis hablado? Una Mucha repercusión Salía en todos los portales Ahora que lo ponen acá Lo recuerdo A ver Yo me quiero mantener joven Y estoy fracasando Hasta ahora Y acá puede estar la clave Es verdad Querido y admirado Arnaldo André Sos malo, peto Sos malo Que te mantenés joven Consumiendo Semen de toro Ay, Dios mío Para qué abrir la boca La otra vez Bueno, tal vez para eso No, no Fue toda una cosa así Una conversación Que mantuvimos En la previa del programa De Mirta Y entonces de pronto Los halagos Que bien Y entonces yo comenté Que voy a lo del doctor Adrián Jaime Adrián Jaime Ay sí, ¿qué te hace? ¿Qué te da? Que se vuelve a un anti-age Le digo Semen de toro Le dije Porque en realidad Después me explicó el doctor Adrián Es celuloterapia Lo que pasa es que Cuando todavía no se conocía muy bien Es un anti-age Le pusieron un nombre Pero no es Semen de toro Ah, no es de verdad Semen de toro Ah, ah, ah Lamentablemente Pero de todas maneras De todas maneras Debo decirte Porque lamentablemente O felizmente Para el que tenía que hacer ese trabajo Si no, ¿no? Como ¿De qué laburar? Le saco Semen al toro Para Bueno Es un laburo Alguien tiene que hacer Alguien tiene que hacer No buscamos más entonces No, no buscó No, porque además El que dice eso Le corta lo de la rural Le estaba hablando No, corta, corta Listo El que hacía ese laburo Decía no Una paja, boludo Por favor Muy bien Adelante, Hernando Sí ¿Quién más puedo decir? No, entonces no es eso No, 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 no Ah, bueno Igual tenés algo genético Que vos tenés Y yo no Esto es así Bueno La vida, Dios, quien sea La altura La altura Más bien Sí He cuidado muchísimo Me sigo cuidando muchísimo Y como lo nombré recién Adrián Jaime Hace como más de seis años Creo que voy a verlo Cada quince días Este Y me cuido Con las comidas Y demás Hoy por ejemplo Estaba pensando Cuando venía Digo Y cuando termine el programa No tengo nada en mi casa Que voy a comer Por eso pido al público Por favor Mándenle comida a la casa Me pueden acercar Bien Arnaldo vive Avenida Corrientes Sí Bien ¿Decís tu edad públicamente O no, Arnaldo? Sí Bueno Hoy día Cumplió 80 ya Hoy día no se puede Ah, impresionante No, no se puede creer Qué genio Qué genio Bueno, voy a ir a lo de Adrián Jaime ¿Hace milagros, Adrián? ¿También? ¿Con vos? Sí Uy, está dudando Me parece que Es pícaro, Arnaldo O no necesitas nada Eso Ahí está Arnaldo Hubo una serie últimamente Que tuvo mucho éxito Bebé Reno en Netflix No sé si la viste Se trata de una fan Que se obsesiona Con un comediante Bueno, lo vuelve loco Etcétera, etcétera ¿Es verdad que vos tuviste Alguien así En un momento de tu vida? Hace muchos años ¿Qué año serías? Estaba haciendo Y el naranja Creo que estamos hablando Creo que estamos hablando Del 74 por ahí, ¿no? Y ese acoso duró cuatro años ¿Cuatro años? Sí Fue terrible Era una mujer ¿Sabés que cuando yo vi Sí Cuando yo vi El bebé Reno Era como si yo hubiese escrito Ese guión Todas las situaciones Que pasó este hombre Todas, todas Todas Cuando él estaba en el teatro Y cuando yo estaba en el teatro Y cuando se metía con mi familia Se metió con la familia de él Cuando iba ¿De qué manera se metió Con tu familia esta persona? No, no, no A ver Porque eso se cortó Si no, no sé De qué manera hubiera sido Después Simplemente que pasó Por el colegio De mi hermana Y mi sobrina Y fue a buscarla Diciendo Yo soy amiga de Hernán Bueno, ahí me volví loco Pero todo eso Gracias a Dios Se cortó después de cuatro años Porque yo estaba Ahí es donde más loca se volvió Porque yo estaba La prensa comentaba Que yo había sido contratado Para viajar Para ir a trabajar a Venezuela Y bueno, me fui Y ahí como que Ahí se calmó Pero llegaste a hacer denuncias O no llegó a tener Sí, pero me la tomaban Porque me decían Que al no haber agresión física No me la podían tomar Qué difícil Pero era un momento De tu vida Que estabas muy expuesto también Y hacía novelas Muy, muy, muy Mucho rating Tiene 40 puntos de rating Todo el país la miraba Sí, sí, sí Qué bárbaro Y después La mayoría de las demostraciones Eran más afectuosas Y más tranquilas Nunca Nunca parecidas a esta Ajá Bien ¿Y se metían mucho En tu intimidad o no? ¿O te dejaban tranquilo? ¿Quién es? No, digo, la prensa Bueno, con la prensa Yo siempre he tenido Un muy buen diálogo Porque he respetado muchísimo A los periodistas He cumplido con ellos Ellos han cumplido conmigo Nunca he dejado plantado a nadie Si puedo ir a ese programa Voy, le comento Como viniste hoy acá La otra semana Acá no hubiera querido venir Pero bueno Bueno, bueno Le pusimos una guita Ale, ale Le metimos la cena de después Sí Era brutal Ale, el escano Me dice Andá, andá, andá Bueno No, andá que no va nada No, pero es un programa muy divertido Muy, muy alegre Así que bueno ¿Por qué no estar? Bien Pero vos alguna vez Hablaste de tu intimidad también Y dicen Yo tengo el dato acá Como que tenías un récord sexual De ocho participaciones En La palabra participación Tal vez no es la correcta No, participación Como ocho actuaciones Siga participando Ocho veces Ocho veces En un día Digamos Lo que peto en seis meses Vos Bueno, estamos hablando Cuando yo tenía A ver Pero es verdad esto, Hernando 25, 26 años ¿Cuánto? 25 años Yo a esa edad tampoco Tampoco tengo tantas ganas No está tan bueno Bajemos un poco el mito ese Pero ocho veces A los 25 años me rechazaban Ocho mujeres Ese es mi récord Bueno, es un récord también Es un récord Ocho veces Hay que tener tiempo Tenías mucho trabajo ¿Cómo hacías? Porque estabas grabando Estamos hablando de toda una jornada Toda una jornada Claro Fin de semana cuando no grababas Claro Claro No, en ese momento no grababas No, no, no te grababas Haciéndolo, digo No existía el celular No existía Y yo te diría Mira, escuchá Tengo boca Y te preguntaba mucho Por esas cosas Y vos tratabas ¿Quién me preguntaba? No, digo la PES Fue así, fue así A ver Salvo vos Y de hace No sé quién Otra vez tocaron el tema Fui al programa de Kingswood Ajá Él tenía un programa de entrevistas Por la tarde Porque era al mediodía Algo así Y se me ocurrió decírselo Y para qué Y Jorge Él siguió con eso Con eso Con eso Sí Los locos por el sexo ¿No? Como nosotros Que somos gente más madura Y no tan obsesionada Con esos temas Claro Después peleas Tuviste pocas, ¿no? En el medio No, no tuve peleas Ah No tuvo peleas Nunca Nunca un escándalo Nunca Mira, ese es otro mérito Hay que hacer toda esa trayectoria Además de tan popular Tan exitoso Mira, sin quilombo Siempre he sido una persona Que ha tenido muy buena relación Con todos mis colegas Hábrese de actores Bueno, son los colegas Son actores, por supuesto Actrices, actores Con la producción Con los autores Tenía un buen diálogo Si algo Si no estaba muy conforme Con algunas situaciones Hablaba Con el autor Mira, ¿por qué no vemos? Que se yo Y siempre Han sido complacientes conmigo Repetuosos Así que Y además Por sobre todas las cosas Yo creo que eso Eso ha influido mucho Soy muy, muy responsable Y muy profesional Bien Llámese Saber el texto Llámese Llegar a horario Estar siempre allí Y bueno Lo he hecho Lo seguir haciendo Porque amo muchísimo Mi profesión ¿Y vos peleas tu plata? O representante? Tengo representante Pero acá Mi representante viajó Ajá Yo le presenté Y me dijeron Bueno, habla con un buen Bueno Así que no sé Si lo hablamos ahora O lo hablamos después Ahora tenés que hablar Con mi productor Con Peto Ah, Peto Por favor ¿Trabajaron juntos? Con Peto tuve un problemita ¿Qué problema tuviste? No, no, no Contalo Una metida de pata A ver Yo dije Ahora voy a cumplir Con Peto Le voy a decir ¿Qué le dijiste? Le voy a decir Che, ¿cómo estás? Yo conozco a tu novia ¿Para qué? ¿Quién era la novia? Ah, es la... Y se fue Me sentí tan mal A tal punto Que ni siquiera quise venir Sí, ahí está Contá Bueno, le trabajé la culpa Y por eso está acá Bien, perfecto Así lo manejamos nosotros Bueno, así como Nos disputamos Gardel Con Uruguay Y con Francia Con Paraguay Nos disputamos Arnaldo Andrés Claro que sí Sí, señor ¿Vos qué sentís más, Arnaldo? Mirá Voy a tocar un tema de actualidad Cuando venía en el auto Era un paraguayo El conductor Mirá Me hizo preguntas ¿Cuánto hace que vas? ¿Qué no vas? ¿Qué vas? Y yo digo que voy Me encanta ir Voy dos o tres veces por año Tres veces por año Un poquito más a veces Disfruto muchísimo allá Con mis amigas sobre todo Y... En eso me pregunta el hombre Me dice ¿Y qué te parece lo de Venezuela? Y le digo Mirá Yo a todo el mundo le digo Que tengo tres nacionalidades Ah, porque trabajaste mucho en Venezuela también Soy paraguayo Soy argentino Y soy venezolano Y me duele muchísimo Todo esto que está pasando De verdad Pero mucho, mucho Como si fuera mi país De verdad Como si fuera en Paraguay Dios me libre y me guarde Que suceda una cosa así Así que este... Pero bueno Yo soy agradecido A todos estos tres países Y otros más México Puerto Rico Perú Que me han recibido Que me han recibido con los brazos abiertos Más argentino Más argentino O más paraguayo A ver A ver Es que la sopa paraguaya Es espectacular Bien ¿Por qué la sopa paraguaya es sólida Si las sopas son líquidas? No conozco mucho la historia Pero sí, esa es la pregunta de siempre Y cuento una anécdota cuando En mi casa Cuando yo vivía con mi madre Y venía por ahí alguien Un amigo Con una amiga Y entonces mi mamá le decía ¿Querés? Y eran las... ¿Qué sé yo? Las tres de la tarde No las tres de la tarde Las cuatro de la tarde Las cinco de la tarde Y mi mamá le decía ¿Querés o pa paraguaya? Y entonces le decían Bueno Eso te queda algo Me ve incómodo No conozco la historia No conozco Bien ¿Tereré o mate? Ni una cosa ni la otra Soy matero No soy tererero Nada Neutral Ni un punto tenemos hasta ahora No, no, nada Loma de sal Pero eso no es medio punto Nada, nada, nada Loma de San Jerónimo O La Boca ¿Dónde queda Loma de San Jerónimo? No tengo idea Yo soy modelo ¿Quién escribió eso? No sé lo que es Loma Producción Producción, por favor Sí, decime ¿Qué es? Es un lugar pintoresco de Paraguay Ahí lo podemos ver Loma de San Jerónimo ¿Está chequeado? Bien Listo No conozco ese lugar Bien Entonces elegí La Boca Bueno, eso es La Boca Uno a uno Era para eso En realidad Está generada por inteligencia artificial Para salir de esta ¿Es un barrio de Asunción? ¿Qué cosa? Loma de San Jerónimo Ahí va ¿Vos sos de Asunción? No De San Bernardino Ah, ok ¿José Luis Chilabert O Sergio Javier Goicochea? José Luis Chilabert Opa Es amigo Además es amigo Él la jugó José Luis Chilabert O el Dibu Martínez ¿Eh? No No, no, no No, no No, no En este caso el Dibu Martínez Acá entiendo que podemos llegar a perder A ver Chipá o Medialunas Ay, ay, ay Chipá Es un invento argentino Que nosotros queremos hacer todo propio No sé si es argentino Pero puede ser Puede ser, puede ser Sí, sí, sí Está bien Son maneras de pronto De hacer que la gente Se vaya acostumbrando más Con la chipa Bien ¿Y le decimos chipa o chipá? Escuchaste la chipa Tiró Paraguay o chipá Paraguay o chipá Sí Ok Entonces le decimos chipá Como se dice Chipá, chipá, chipá Muy bien Eh Ruinas de Encarnación O ruinas de Buenos Aires Ahí va ¿Ves lo que son nuestras ruinas? No sé cuál preferiría de las dos Mirá Es terrible lo de la derecha Así que bueno Prefiero las de Encarnación Las de Encarnación Perfecto Fuerte el aplauso para Arnaldo Que contestó Bien Bueno Vamos Tenemos acá la despedida de anécdotas Arnaldo Una anécdota que estés harto de contar Yo te voy a ofrecer tres Porque estudiamos tu carrera Por supuesto Si hay alguna cuarta Que te quiera sacar encima También es hoy la oportunidad A ver Tengo Cuando un actor venezolano Te quiso dar una cachetada Y no lo hizo bien O Cuando te ofrecieron un papel En Rolando Rivas Pero sin mucho texto Parece O Cuando tuviste que hacer Una nota con tu madre Por culpa de Sandro Todas me interesan Todas me interesan ¿Qué tengo que hacer entonces? Contar una de estas tres anécdotas Una que estés harto de contar Le decís La cuento hoy Me despido Y no la cuento nunca más En realidad En realidad He contado muy pocas veces ¿Dónde sacaron todo esto? Acá la producción Son tres esclavos Que están 24 horas laburando Tal vez lo de la trompa No es una cachetada Una trompada De un actor venezolano Trompada Una trompada Que yo le quise decir ¿Sabes cómo se hace? Sí, sí, sí Chico, yo lo sé Y no aceptó Mis indicaciones Y me dio una trompada De la mantilla Pero lo de mi mamá No quiero contar Contar las tres Lo de mi mamá es así Lo que pasa es que yo Hasta el día de hoy Cuando me piden una nota En mi casa Yo digo que no Vayamos al café de la esquina Donde fuere Pero en mi casa No, no, no Y entonces Ni con mi familia No debe haber ninguna foto Por ahí Con mi familia Entonces Mi mamá un día me dice ¿Por qué? Bueno, no, no No sacas una foto conmigo Yo veo que Sandro Salió con la mamá Era por el día de la madre Mirá como te labura La culpa también Sí, sí, sí Así que cuando tuve oportunidad Viajando Yo estaba viviendo en Puerto Rico Haciendo una novela La invité Ella viajó Vivió conmigo un mes Y una revista Se llama TV Guía Quería me decir Mira, sabemos que está tu mamá ¿Por qué me hacemos una nota? Entonces Fue el fotógrafo En horario de desayuno Mi mamá sirviéndome Esta foto La tengo en mi celular Está allá en la quinta Ella sirviéndome el café Y ella Se había maquillado Y todo Así que bueno Fue feliz con esa foto Ah, bien Claro Un momento de felicidad Nos despedimos de las anécdotas Entonces Che va ¿Cómo dice Bebe? Chao, anécdotas Chao Se va para siempre Chao, anécdotas Chao Ya nunca volverás Ya está ¿No la podés contar más, Fernando? Nunca más Nunca más Nunca más Pasa lo de Mirta Nada No, no Nada Bueno Te voy a tomar un examen ahora, Arnaldo Que son miradas de telenovela Yo te voy a plantear algunas situaciones Y vos tenés que poner la mirada Es sin texto esto Me imagino que en esto sos un prócer Ya te hizo una mirada ahí Sí Ahí ya me hizo una mirada Una mirada que decía ¿Para qué viene este programa? Sí, exactamente Me compromete un poco porque A mi carrera Porque son recursos muy personales Ah Te voy a ayudar Lo hacemos entre los dos Mira Primera situación Descubrís a tu mujer infragante Con tu mejor amigo A ver, la cámara se está, ¿no? Sí Arnaldo Tu mujer con tu mejor amigo Excelente 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 Sorpresa Sorpresa y dolor Él que está viendo esto Y aspira a ser actor Es lo que no debes hacer Claro, claro Arnaldo Recibís una herencia millonaria De un pariente olvidado Hacemos la situación Te digo ¿Te acuerdas de De ese primo tuyo? Calixto No Eduviges No Hacése la fácil Viro No El de Italia no? No No ¿Godofredo? No Romualdo Ese ¿Viste que no tenía un peso? ¿Qué pasó? Bueno, era millonario La buena Es que se murió ayer Y firmó Dijo Todo es para Arnaldo ¡No! ¡Sí! ¡A la mano sea! ¡Bien! ¡Bien! Largo el texto Largo el texto Bueno Otra situación Llego Arnaldo Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Prefiero que tomes Un poco de agua antes Es fuerte lo que te tengo que decir ¿Serio? Sí Vas a tener un hermanito Arnaldo Más que un hermanito Dos Y quien dice dos Dice tres Tu mamá está embarazada De trillizos ¿Mi mamá? Sí ¿Y el papá? ¿Quién es? Es el jardinero Arnaldo Es el jardinero Me encantaba ese jardinero Por bueno Vamos Tenemos una más Arnaldo La última A ver Soy tu sobrino Y me mandaste al colegio Y vuelvo Tío ¿Qué pasa? Estoy trabajando acá Dame Decime rápido Ya No tengo saldo En la tarjeta Sube ¿Y la guita que te di? La gasté en porquerías Porquerías Otra vez Otra vez Entonces caminá 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 No tengo piernas No, no, no No, no No, no No, no No Che, che, che Digamos que esto no está guionado Esto no está guionado Esto no está guionado Esto no está guionado Bien Seguimos charlando con Arnaldo André En la noche perfecta ¿Es verdad que crees en el tarot? Que vas a que te tiren las cartas Y esas cosas En un tiempo sí Ajá Ya no Es que no creo No me interesa mucho Si por ahí aparece alguien Me dice ¿Querés que te tire? Y no tengo nada que hacer Digo dale Ajá ¿Por qué? ¿Vos tirás las cartas? No, no, no Juego al truco nada más Pero nada más Y sos creyente En algún lugar ¿No sos? Soy católico Sos católico Soy la persona que dialogo Permanentemente con Dios En momentos de felicidad En momentos de tristeza Pido cuando tengo que pedir Siempre pido, ¿no? De hecho en mis ruegos Está la paz Está la paz en la Argentina La paz en Venezuela Paraguay Bueno, en Paraguay está bien Gracias a Dios estamos muy bien Así que tengo ese contacto Permanentemente porque tengo fe Qué bien Y dijiste algo Porque casi siempre los que dudamos Nos agarramos de esas cosas En las malas Y vos dijiste En los momentos buenos también Sí Estos agradecidos Yo agradezco muchísimo siempre No me voy a olvidar nunca Una vez salí de Polka Me tomé un taxi Y acababa de firmar mi contrato Un contrato No sé para qué novela Y le digo Le doy la dirección al chofer De tal parte Y ahí lo primero que hice Fue cerrar los ojos Y se lo agradecí a Dios Como dicen Tengo trabajo Sí, sí, sí Hago lo que quiero además Exacto Lo que amo Claro ¿Llegaste a trabajar de otra cosa? En mis años jóvenes sí ¿De qué? Y mi primer trabajo fue de cartero en mi pueblo Después fue Hay que explicarle a los millennials Que es un cartero, ¿no? Hay que decirle que No había menos Tengo razón Vos escribías una carta Y la dejabas en el correo Y llegaba al destinatario Pero llegaba tal vez dos semanas después Sí, sí, claro Bueno, repartía unas cartitas Después fui dependiente de almacén Después cuando nos mudamos en Asunción Trabajé 15 días como ayudante mecánico Después empecé a estudiar locución Ya fui locutor Ah, muy bien A los 16 años, 15, 16 años Hola, colega ¿Qué tal? Un colega ¿Qué tal? Gusto Gusto Y después de eso Ya después de eso Ah, y cuando vine a la Argentina Ya trabajé como dactilógrafo Y encargado de compras En dos oficinas Dactilógrafo Escribir a máquina Hasta el día de hoy yo al tacto Muy bien Hay que explicar otra cosa A los millennials también Había máquinas de escribir Y la computadora también Claro Bueno, no hago esto La computadora Claro, no haces eso Todavía hago así La gente me pregunta ¿Qué haces? Es un vicio que te quedó Es un vicio Y después Ya, ya Las puertas se me abrieron Y ya como actor Y vos sabías que era El plan A era ser actor No había plan B ahí No había plan B No Gracias a Dios No tuve que Hubo como un par de meses De renunciamiento Dicen ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se ve que esto no es para mí Ya después de haber estudiado Cuatro años artesénico Se ve que esto no es para mí Tal vez tendría que volverme a Paraguay Allá yo trabajaba muy bien En las radios Y demás Y hasta que Bueno, no Sucedió el milagro ¿Y en algún momento Te aburriste de la actuación? Dijiste Me bajo Me quiero dedicar a otra cosa No Yo no me aburro de la actuación Me aburro de pronto Si tengo que repetir Personajes Los mismos personajes Claro Nada nuevo Esto ya lo he hecho Todos estos gestos Que hice recién Eso ya lo he hecho Yo quiero repetirlo Claro Entonces Pero cuando viene Una nueva propuesta O te dice Mira, esta persona es así Esa, esa, esa Te entusiasma Y no me puedo cansar Pero es difícil eso Porque vos, por ejemplo Tenía mucho éxito Una novela Como galán Claro Entonces Los productores te quieren para eso Para eso Y vos la peleabas ahí Yo la peleaba 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 Hasta que finalmente Se me dio la posibilidad Me llamaron para hacer comedia En el canal 13 Gerente de familia Y ahí es como que dije Bueno, evidentemente La gente me está viendo En otra cosa Hasta que llegó el momento También de hacer Los personajes más jugados Los villanos Cosa que me divirtió muchísimo También hacerlo Me sirvió un muerte infierro Y después mucha comedia En las novelas también Me encanta hacer eso Claro No tomármela tan en serio Claro Y te hago la pregunta Viste ¿Qué es más difícil? ¿Drama o comedia? A mí me es más fácil la comedia Ah, ¿sí? Sí Mirá Me gusta esa relación tácita Que existe con el público Que decir Yo digo tal cosa Y acá viene la risa Yo tuve la suerte De trabajar con un grande De la comedia En dos oportunidades Bien digo Osvaldo Miranda El gran Osvaldo Miranda Hincha de Atlanta Aclarémoslo Él manejaba No, es un dato No, no, es un dato Él manejaba los tiempos Él sabía Aquí hago esta pausa Digo esta palabra Y la gente se ríe Tiene que ser de esa manera Si lo decís corredito No pasa nada Y entonces aprendí mucho de él Y es hermoso saber Que estás Como nos está pasando Ahora con Luisa En Amores en Redes Que de pronto La gente se ríe muchísimo Claro Hay que saber el silencio justo Cuando te callas Si agregas una palabra Tal vez se arruina el chiste Si, si, si De verdad ¿Improvisás o no En el teatro? No, no me gusta improvisar No te gusta improvisar Ese es uno de los códigos Que yo manejo Y que lo primero que hago Lo hablo con el director Y lo hablo con mis compañeros Digo, mirá Yo soy respetuoso del texto Si durante las funciones En un momento dado Sucede algo No digo tentaciones Ni nada Sino que pronto Hay un texto Que se nos ocurrió decir Texto Y que tenga que ver Con lo que estamos contando Y eso funciona Después Che, fijamos esto Lo hacemos Lo dejamos Claro Improvisar no Improvisar no ¿Te tentás? ¿O no? No Nunca, nunca, nunca No, no, no Ajá Se tienta ¿A dónde me he tentado yo? En la tele En la tele Pero ahí se puede parar Por eso Claro Te miran con odio Los técnicos Pero Me he tentado Pero en el teatro No, no, no Para nada Es incómoda la tentación Viste que al principio Se ríen todos Ah, qué ríos Se tentó Arnal Lo que se yo A la tercera te odian Se quieren ir a comer No, no Claro No se quieren ir Ajá ¿Hiciste buenos amigos En la profesión O es difícil hacerlo? Yo no creo Que haya sido difícil Lo que lamento mucho De mi profesión Y en mi contacto Con un montón de gente Es que tal vez No cultive la amistad Como debía haberlo hecho ¿Y por qué será? Y porque yo era muy apegado A lo mío A mi casa Y ahora que lo recuerdo Digo Pero yo nunca he dicho Che muchacho ¿Cuándo vamos a comer Todos juntos? Claro Si alguien lo organizaba Ahí me prendía Pero Y ahí hoy tengo Queridos Amigos a la distancia Luciano Castro Los de Valientes Por ejemplo Mario Martínez Gonzalo Revia Y otros más Bueno Osvaldo Lapor Por supuesto Grimau Y este Pero me hubiera gustado Que sea más Close la relación Bien Con el tema de Viste cartel Y todas esas cosas Eras ¿Te importaba mucho? Me importaba Pero porque Yo me lo merecía Y siempre me daban Lo que me merecía Tenía que pelear mucho Qué bien eso Y qué bien que lo reconozcas ¿No? Porque algunos Se hacen los giles Con esas cosas ¿Qué dicen por ejemplo? No Que dicen No, no me importa Tanto el cartel Pero No, es importante Porque es como vos vendés Claro No es tu marca registrada Este Los grandes productos Que consumimos No vamos a nombrar Ninguno de ellos A nivel internacional Inclusive Tienen su sello Y ya sabemos Que eso funciona Y hay algo Que antes te importaba mucho Y con el tiempo Dejó de importarte Sí Me importaba mucho Lo que vendrá Ajá La continuidad Y hoy Hoy no pienso en eso Hoy Hoy disfruto mucho Del presente Y eso tal vez Hacía que no disfrutaras Tanto un éxito Porque decías No sé Me imagino Es así Es así Es así Me diás 50 puntos de rating La editorial Planeta Me convocó De la gerencia Para renovarte el contrato Era así No, pero era así en tu caso No todos los casos No, en mi caso Entonces, ¿qué pasa? No era que vendrá Sino que ¿Cómo me irá? A ver, ¿con qué actriz Voy a tener que trabajar? ¿En qué horario Nos van a poner? ¿Funcionará eso? Esa era mi duda Claro Pero vos ahí no te podías meter Vos no podías decir Che, prefiero esta actriz Antes No, me consultaban solamente Te consultaban Te parece Pero no, no podía decir Y con respecto a los autores O directores ¿No opinabas tampoco? No Generalmente ya los autores Venían enganchados Ah Era simple Es simple trabajar con Arnaldo Entonces ¿O no? Es algo de esas cosillas Sí Sí, sí, sí Bien Bueno, Arnaldo André Está haciendo Amores en Redes Con Luisa Albinoni No se lo pierdan Teatro Regina Teatro Regina Acaba a las 20, 30 Ocho y media de la noche En buen horario Te vas a comer después La dirección de Diego Rinaldi Y la producción de Alberto Arrimundo Perfecto Ahí está Y después del corte Arnaldo Un trabajo más vas a tener que hacer ¿Otro más? Otro más Sí, otro más Un zapucay Vamos Un zapucay y zapucay Bien Un zapucay y zapucay Bien Quiero contarles A todo el mundo Que ya se pueden inscribir En el casting del primer reality Para parejas reales De la televisión Por amor o por dinero Más querés, más ganás No se pierdan la oportunidad De ser la pareja más famosa De la Argentina Ingresen a El13TV.com Y anótense Conocer el nuevo Fiat Fastback El último SUV De la marca italiana Que presenta un diseño único Gran espacio y confort Y una performance Que impresiona Cada vez que lo manejás Nuevo Fiat Fastback Lo bueno de tenerlo todo Mira Cuando sabés lo bueno Que es tener espacio De verdad Querés disfrutarlo siempre Nuevo Fiat Fastback Lo bueno de tenerlo todo Gran momento De la noche perfecta Con Arnaldo André Exprimiste Te exprimí ¿Por qué? Sí, preguntas, preguntas Yo no tuve oportunidad De preguntar nada ¿Querés preguntarme? ¿O le querés preguntar A tu colega Bebe Sansón? ¿Qué vas a querer saber De la vida de Seba, Arnaldo? Mirá No, no Me cae de intrigante No, porque hace mucho No te veo Te he visto en la radio Hace meses Años ¿Seguís con la misma mujer? Upa Sí Creo, hasta ahora sí Ah, qué suerte Porque no tenés la misma suerte De peto Claro En ese sentido No, no Hasta ahora sí, Arnaldo Porque Dale saludos Le voy a mandar saludos No, porque la vi La vi otra vez hablando en un café Donde voy yo siempre Con un chico Con una melena larga Upa Claro, porque el hermano Tiene pelo corto Se habrá dejado el pelo largo El hermano Debe ser eso Le creció mucho No, igual Le creció mucho Si ella es feliz Está todo bien Hasta tarde Claro que sí Pareja abierta Sí, ¿no? Está bien Sí, está todo bien Bien Bueno Vamos a ver Un zapucay Por Alejandra Maglietti Actriz Panelista Y abogada Es doctora Claro que sí A ver La queremos escuchar Alejandra, Arnaldo A ver qué te parece Es Chakeni, Alejandra Es Chakeni, Alejandra ¿Perdoname? Sí Es un grito Mexicano eso Eso es mexicano Ok, más Nada que ver con el zapucay Vamos a ver nosotros Y vamos a ver cómo Cierra Arnaldo Bebe Bebe Es locutor Muy bueno Viene donde Uy, me asusta la cara de Arnaldo ¿De dónde se viene? Bebe Es de Parque Chacabuco ¿No? En Parque Chacabuco Lo hacemos así, Arnaldo Bueno ¿Puedo ir yo a Bebe? ¿Arnaldo, con uno? Por favor A ver ¡Eh! 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 Bien Nada Arnaldo ¿El mío viene ahora? Sí Nunca lo he hecho A ver La tribuna Unos todos juntos A la cuenta de tres ¡1, 2, 3, va! Ahí va Ahí va Bien ¿Lo voy yo? A ver Fábrica de canciones A la cuenta de tres Un sabucay ¡1, 2, 3, va! ¡Bien! ¡Bien! Bien Y ahora Para el cierre el mejor Ahora sí Ahora sí Arnaldo, Andrés Gracias por haber venido Arnaldo Y nos despedimos de esta manera ¿Me puedo parar? Sí, claro Nos paramos, claro Para que salga mejor ¡1, 2, 3! ¡Eh! ¡Ahí va! Ahora no me dejan entrar No, sí Hasta mañana En otra noche perfecta Gracias a todos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!